Muy buenas. Bueno, de nuevo pedir disculpas, que fuerte me oigo. Pedir disculpas por el retraso, llevamos una hora de retraso aproximadamente, con lo cual yo ya he acabado. Y bien, agradecer como no el retraso, el trabajo que ha tenido Alejandro, que es brutal. No sabéis el estrés que llevamos pasando desde ayer por la noche hasta ahora. Y todo lo que podía pasar nos ha pasado, como no. Pero bueno, estáis aquí y os lo agradecemos. Bien, yo trabajo en Adobe, ya lo sabéis. Y bueno, durante la próxima hora os tengo mucho material que enseñar. Os voy a hablar sobre, como no, Creative Cloud. Os voy a hablar sobre movilidad. Os voy a hablar sobre Fotolia y sobre Microsoft, todo eso en una hora. Os voy a enseñar la Surface, que es esto que tengo por aquí. Y bien, voy a haceros un mix que vais a acabar todos locos y no sabéis al final qué es lo que tenéis, qué es lo que no tenéis. Voy a pedir si, por favor, me pueden bajar un poco el volumen, porque como que me oigo doble. Me pasa como antes. Y bueno, para subir un poco los ánimos, que os veo muy tranquilos. Algunos estáis ya que voy a dormir un rato, porque esto es muy cómodo. Vamos a poner unos vídeos. Nos pidió Alejandro, va a hacer unos vídeos y tal, para presentaros, para que no salga la foto, que está muy vista y tal. Entonces, uno de los culpables que hay por aquí delante, que es Carles Marshall, dijo, va, pues vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, aquí está mi vídeo. Espero no arrepentirme y que después de esto continúe teniendo algo de credibilidad. Podéis levantaros en cualquier momento, gritar, tuitear, no hay que decirlo de nuevo. Vamos a hacer, pongo el audio, importante, se ha acabado la pila, ¿qué más puede pasar? A ver un momento, esa soy yo. Encendemos, si se enciende funciona, seguro. Hola, ¿nos oigo? Bien. Vamos a ver si funciona el audio del ordenador. Hola, soy Ana Mesas, consultora de la Creative Cloud en Adobe Ibérica. Y el tema que os traigo a continuación es el futuro de la creatividad. Es móvil, espero que os guste. Ahora viene cuando me voy. Es. Oigo. Es. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya nos ha acabado! ¡Gracias! 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 Bueno, se trataba de que os pusierais de pie, que se animara un poco el ambiente, crear ambiente y esas cosas, pero bueno, ya os veo ahí tranquilines, no pasa nada. Luego os hago un masaje colectivo y a todos, arregla. Bueno, pues vamos a ponernos serios, a que cueste después de esto. Esto fue un momento de enajenación mental en mi casa. Digo, ¿qué tengo que hacer? Me hace un vídeo. No, no fui yo sola, los hay peores. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros tenéis Creative Cloud? ¿Creative Cloud? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. De los que tenéis Creative Cloud, ¿estáis contentos con ella? ¿Pensáis que ha sido un avance en vuestro trabajo? ¿Podéis hacer así, por ejemplo? O así. ¿Sí? ¿Mejoramos con Creative Cloud? Pues bien, aquellos que lo tenéis ya lo sabéis, el avance y todo lo que se va incorporando constantemente como novedades, como utilidades, como apps, es una constante renovación. Y aquí es cuando entramos en las nubes. Normalmente, si preguntáramos a alguien del siglo pasado qué es trabajar en la nube, me diría, pues como no seas piloto, no sé yo. Pero la nube es una pieza fundamental hoy día para los que estamos trabajando. Desde el que tiene Dropbox hasta el que ya empieza a trabajar al 100%, como yo le llamo Creative 3.0, que es aquel que tiene acceso a toda su información, esté donde esté, independientemente del dispositivo con el que esté trabajando. Aquí entramos en algo que llamamos perfil creativo. Y lo del 3.0 es cosa mía. Es decir, que desde un móvil, desde internet, desde nuestro ordenador de trabajo, a través de las herramientas de Creative Cloud, tenemos acceso a nuestras tablas de colores. Podemos compartir desde un perfil de color personalizado hasta hacer una captura de colores con el móvil, subirlo a la nube y verlo dentro de las aplicaciones de Adobe y utilizarlo como esquema de color para nuestros diseños. Tipografías. Los que venimos también del siglo pasado y empezamos a trabajar con tipografía, pues sabemos realmente lo que supone tener a mano las tipografías en todas las aplicaciones y en todos los medios en los que trabajamos, sea Windows, sea Macintosh, sea Surface, sea Windows 8, da igual. Pues bien, tenemos un banco de más de 2.000, 4.000 fotografías con todas sus familias de fuentes también como parte de la Creative Cloud. En la nube se descargan, se instalan dentro de InDesign, de Illustrator, de Photoshop y están listas para usar. Abrimos nuestro diseño, sincronizamos con la nube y ya tenemos nuestras fuentes. Lo mismo con pinceles, con imágenes. A propósito de imágenes, vamos a tener muchas novedades en cuanto a lo que es el acceso a fotografía, a bancos de imágenes. Hago un adelanto. Sabéis que hace poco Adobe ha adquirido Fotolia. ¿Cuántos conocéis Fotolia? Ah, vale. Pues un porcentaje bastante alto. Pues Fotolia es Adobe, ¿vale? A partir de aquí, después os contamos más cosas. Y, por último, los documentos visibles desde cualquier sitio. Por lo tanto, ¿qué panorama tenemos? Además de las diez y tantas, ya he perdido la cuenta, herramientas de Adobe, tenemos toda una serie de pseudo herramientas con las que acceder desde distintos dispositivos. Para Illustrator, tenemos herramientas de dibujo vectorial a las que podemos dibujar desde, pues, un tablet iPad, por ejemplo. Desde Photoshop, tenemos distintas herramientas como Photoshop Sketch, Photoshop MIS, Lightroom Mobile, ahora os lo enseño. Premiere Clip, que también, seguramente, Tony Lirios hará un guiño a Premiere Clip. Es una app donde podemos hacer un montaje previo de vídeo, sincronizarlo con la nube y abrir todo el proyecto en Premiere, ¿vale? Como avance. Y, después, tenemos lo que llamamos aplicaciones de captura. El año pasado, los que estuvisteis, ¿os recordáis que hice una captura con Adobe Color? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Pues, esto crece, nadie levanta la mano. A lo mejor es que nos lo enseñe... Ah, sí, por aquí, vale, bien, guay. Pues, tenemos Color, que antes se llamaba Color, ahora se llama Color. Shape, lo vais a ver, es chulísimo. Yo me lo digo todo. Y, luego, tenemos también Brush, para hacer pinceles personalizados. Y, como no, también se sincroniza con Photoshop, con Illustrator, con las apps de iOS, etc. Bien, hasta aquí, y os enseño una brevísima demo de qué es lo que... o a dónde podemos acceder, pues, con esas herramientas. Aquí, de fondo, voy a abrir Illustrator. Esto es InDesign. Vamos a dejarlo en segundo plano. Dejo abierto Illustrator. Y, aquí tengo mi tablet. A ver si todavía tengo la conexión activa. Porque, con tanto cambio de conexión, es posible que ahora me deje mal. Son cosas que pasan. Abrimos este programica de aquí. Y, si podía pasar, que no emite, pues no va a emitir. Venga, Majete, tú puedes. Nada, hago un intento más. Ahora no se ven. Bueno, plan B. Plan B es quitar otra conexión y hacer una emisión directa. Hace un momento funcionaba, eh. La prueba es que lo habéis visto ahí, pero es como... En ese momento me toca hablar, pues se desconecta. Está Murphy ahí detrás. Este no es. Un momento, que tenemos aquí un overbooking de cables. Ahí está. Sí, ahora voy a emitir con el HDMI. Pasamos a HDMI. Tirurirurirurirurirurirur. Por favor. No. Va a ser que no. Va a ser que no. Cuando tengo plan C. Vamos a ver. Último intento. No, no. Vale. Que no punta el pánico. Volvemos al VGA. Eso es. Lo dejamos ahí. Vale. Ahora viene ese momento. Ups. Si me decía Toni, pues hazlo con la cámara del ordenador, pero claro, queda un poco cutre. Bueno, vamos allá. Ya puestos. Hola. Claro. Lo que iba a enseñar está al revés. Porque funciona así el fotobuz. De abajo están las pruebas que hice para la grabación. Lo que os iba a enseñar es por dónde empezaba. Pues por Adobe Draw. También dependo de la red. Os enseño un poco un tipo de ilustración que podemos hacer en Adobe Draw. Es ilustración vectorial. Vale. Hacemos un tipo de lápiz. Estilus. Dibujamos. Y dentro de las opciones, cuando abrimos el proyecto. Vamos a abrirlo por aquí. Es que lo podemos enviar, no sé si veis los botones aquí. A Illustrator, a Photoshop, a Creative Cloud, publicarlo en Behance, publicarlo en las redes sociales. Pues básicamente yo le digo, vale, vete a Illustrator. Lo que va haciendo es que lo envíe a la red. Genera un archivo temporal en la nube. Y si la red funciona, dentro de unos instantes, deberíamos venir a Illustrator y debería abrirme el archivo. Todavía está pensando, ha habido un bajón de red. Y seguramente tendréis que creer en mi palabra o probarlo en vuestra casa para que veáis que esto funciona. Lo dejamos ahí unos segundos que vaya operando. Mientras que va operando, os voy a enseñar el tema de la Creative Cloud. Como os decía, aparte de lo que es la conectividad entre herramientas, cuando tenéis una red a internet. Es que toda la página web de Adobe se convierte en un escritorio personalizado para vosotros cuando os abrís un Adobe IDE. Como sabéis, abriros un Adobe IDE es gratuito. Pues bien, desde aquí vosotros podéis ir abriendo los distintos escritorios que tenéis a vuestra disposición. En cuanto a ficheros, podéis visualizar todos los ficheros que vosotros vais subiendo a la nube directamente dentro de este panel. Los podéis ver online o bien los podéis ver de forma local. Lo que va haciendo es un clon local de todos aquellos archivos para que tengáis acceso en todo momento al trabajo que estáis haciendo. Lo podéis ver online y lo podéis ver, como os decía, en vuestra máquina. Si yo arrastro y suelto un archivo manualmente a esta carpeta, se sincronizará con la nube cuando encuentre una conexión. El concepto es similar a Dropbox, solo que se registran muchas más funcionalidades dentro de esta herramienta. Voy a abrir de nuevo archivos. Cuidado a mis compañeros que no uséis ningún internet en este momento, por favor. Estamos compartiendo internet y no sé lo que pasa. Hace un momento iba bien. Y ahora mismo no me quiere leer nada. Está cargando la sesión anterior. Para aquellos que sois fotógrafos, ¿cuántos usáis Lightroom? A mí me encanta Lightroom. Lightroom, como sabéis, es un montón de cosas. Muchos lo conocen como un revelador de imagen RAW, un revelador de imagen digital, de las cámaras profesionales, pero es mucho más. Además de revelar imágenes en RAW, también es capaz de abrir cualquier tipo de imagen. Y el módulo de revelado es el mismo que tiene Camera RAW de Photoshop. Ahora bien, aparte de ser un programa mucho más rápido y optimizado dentro de ese módulo, nos va a permitir generar y gestionar miles y miles de imágenes. Lo más importante de Lightroom, desde mi punto de vista, es lo que puede crear confusión todavía en muchos usuarios. Es una gran base de datos. El archivo que te genera Lightroom es un catálogo y ese catálogo puede incluso estar en la nube. Lo podemos sincronizar desde distintos dispositivos. Y además, el tema también es que dentro de diferentes sistemas portátiles como iOS o Android, también podéis encontrar una app, la app Lightroom. De forma que esa app nos permite sincronizar lo mismo que estáis viendo en pantalla, lo estáis viendo ahora en el tablet. Lo podéis intuir desde arriba, más o menos ahí. Los que estáis en streaming, hola. En todo momento, yo puedo ver y sincronizar estos catálogos personalizados. Publicarlos. Puedo abrir una imagen e incluso acceder a la clasificación e incluso a ciertos tipos de ajuste de aquellas imágenes que yo he compartido con la nube, que lo quiero compartir con mi cliente. Mi cliente puede acceder a una página web. La página web es lightroom.adobe.com, que es donde yo estoy viendo exactamente la misma sesión fotográfica que estabais viendo antes en Lightroom. ¿Vale? Ahí lo teníamos. Lo mismo, yo estoy diciendo. Recientemente Adobe ha anunciado que también ha sacado esta app para Android. Desde un teléfono Android, por lo menos, podéis llevaros vuestros catálogos puestos, podéis hacer la primera selección, clasificación, incluso las mejoras que hagáis de forma local, esos datos AXI, suben a la nube y cuando volváis al escritorio se sincronizan. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¡Sí! Bien, vale. Lightroom. Importante mencionarlo porque luego vais a tener una sesión dedicada a Lightroom por José María Mellado y ahora un poco también contextualizar. Bien, luego está Adobe Color. Adobe Color es una app que a mí me encanta y les encanta a los color lovers. Permite capturar el color. Básicamente lo que permite es, a través del móvil o bien a través de un tablet, desde esta aplicación podéis tomar muestras, sea desde una fotografía, os lo explico para no extenderme demasiado, tomar una muestra, creáis una pantilla de colores y todos estos colores también los podéis ver dentro, por ejemplo, de InDesign, de Illustrator, de Photoshop. Todos aparecen dentro del panel color, dentro de mis temas. Bueno, se conecta a internet, bajan todos los temas de color y ya los puedo aplicar a una temática que se sincroniza en todo el reportaje que estoy haciendo dentro de las distintas aplicaciones Adobe. Recientemente, dentro de InDesign y como novedad, se añaden las bibliotecas. ¿Os suena esto de las bibliotecas? ¿Lo habéis visto? Es súper chulo de la muerte. Como diréis aquí, la BIN, qué chulo. Pues bien, las bibliotecas me permiten sincronizar líneas, tablas de colores, pinceles, gráficos, colores personalizados, estilos de fuente. Es decir, mientras yo voy trabajando, digo, mira, pues este titular que estoy haciendo aquí lo quiero añadir a mi galería porque luego este titular me lo quiero llevar a Illustrator o a la inversa. Estos gráficos que veis por aquí están capturados con Adobe Shape. Yo capturo el gráfico, lo subo a la nube y luego lo puedo subir directamente dentro de, o usar dentro de Illustrator, dentro de Photoshop. Pues este tipo de bibliotecas están en común entre Photoshop, entre, eso es Photoshop, lo reconocéis, ¿no? Aquí está Photoshop con sus bibliotecas, Illustrator, InDesign y también se incorporan, si no recuerdo mal, a After Effects y alguno más está por ahí ya. Se van extendiendo y cada X mesas, una actualización de Adobe, se añaden nuevas funciones, ¿vale? También, antes os he comentado el tema de las tipografías. Bueno, Typekit es un acceso infinito a diferentes tipos de letra para escritorio o para fuentes web, que basta con un clic para instalarlas en nuestro equipo y ya de por vida queda sincronizado con todas las aplicaciones que estamos utilizando. Que abrimos un sitio web, perdón, abrimos una página de InDesign, no tiene la fuente, va a la nube, la descarga, la instala a tiempo real. No hace falta instalaciones extras, son visibles desde el resto de aplicaciones. Voy a abrir Photoshop, ¿vale? Y ya que estoy aquí con Photoshop, pues mostraros que desde el panel de fuentes, ¿vale? Aquí podéis ver en todo momento con esta T pequeñita que tenéis arriba, ahora no es tan pequeñita, hacemos un clic y nos mostrará las fuentes o las tipografías que me he descargado desde el Typekit. ¿Vale? ¿Esto lo sabíais en Photoshop? Que mola mazo. Voy pasando y me va mostrando a tiempo real la fuente. Esto también se incorporó en la actualización de Photoshop de octubre de 2014. Esto no, estaba aquí, ¿vale? Más cosas. Bien, tenía mucho que enseñaros a nivel de apps, pero esto, claro, esto hay que verlo directamente en... Me dice por aquí Natalia, pruébalo otra vez. No, es que no va a la red, va muy lenta. Si no va bien la red, no puedo emitir la señal. Oh, preparándome toda la vida para esto. ¿A ti te funciona? No. No hay tiempo para eso, Ignacio. No hay tiempo. Vamos a ver... Me da la red, pero... ¿Dejáis que hago un último intento? No, no, es que se ha quedado esto con la emisión. Bueno, os comento Behance. ¿Cuántos usáis Behance? Vale. Pues todavía no sois la mayoría, es un porcentaje, un 20% así. Behance es una red que sin duda no puede faltar en vuestra red. Para vosotros como profesionales es más importante que Facebook, es más importante que Twitter. ¿Vale? Behance es una red que cuando cargue la página permite colgar vuestros portafolios. Colgar vuestros portafolios. Es una mega red social donde podéis ver portafolios y obras publicadas de todo el mundo. Podéis compartirlas, pueden opinar sobre vuestras publicaciones y es una forma de abrir vuestro trabajo al mundo. A mí me consta que mucha gente en España ha encontrado trabajo internacional gracias a que alguien ha visto su portafolio. ¿Vale? Y bueno, os animo que vayáis. Tenéis todas una serie de posibilidades de búsqueda. Búsqueda por temas, podéis crear vuestras propias galerías, podéis crear galerías en grupo, compartir galerías. ¿Vale? Y lo más importante es que cuando vais a la página principal, al home, podéis ver todos aquellos portafolios con los que vosotros estáis conectados. Es un poco como el concepto muro personal. ¿Vale? Por último, además, como servicios de Creative Cloud, con todos vuestros portafolios podéis crear una página web personalizada, ¿vale? Libre de banners y el decidir qué ponéis y qué no ponéis dentro de esa página web. Enviarla al cliente, compartirla, meterla en las redes sociales, etc. Behance, importante también a tener en cuenta. Y bien, lo que voy a hacer ahora es, pues, vamos a pasar a Fotolia. Antes de pasar a Fotolia, sí que os quería enseñar un vídeo. Un poco como nexo de unión. Yo lo tenía por aquí. ¿No? Error. Yo me marcho. No puedo enseñaros el vídeo. Así que pasamos a Fotolia. Voy a llamar a Charles. Charles Tournier. Un aplauso para Charles. Bueno, todos sabemos la importancia de la imagen en nuestras vidas. Sobretodo si os dediquéis a lo que os dediquéis, sea a la página o a hacer páginas web. Hacer... Si mientras podéis chequear, por favor, internet. A ver si podemos resucitarla. Pues, ¿quién no usa imágenes? ¿Alguien puede decir que no usa imágenes? ¿Vale? Aquí imposible. Aquí imposible. O sea, no es... Da igual que nos dediquemos sea a imagen, sea a vídeo, sea a web. Necesitamos el mundo de la imagen. Y si somos profesionales, accedemos a bancos de imágenes para poder adquirirlas y añadirlas a nuestros proyectos. Bien, pues Fotolia es una de las redes más importantes de publicación y difusión de imagen. Y bueno, la noticia, como os decía antes, es que Fotolia y Adobe se han fusionado. Si nosotros desde la consola de Creative Cloud ya podemos acceder a fuentes, a recursos, a formas, a muchos de los temas que comparten otros usuarios, imaginemos que además podamos acceder a todo un banco de datos, de imagen y de fotografía por temas también desde integrado dentro de Creative Cloud. ¿Qué os parecería eso? Bien. ¿Hay alguien que escucha? Muy bueno. Claro. Ana os estaba contando antes todo el tema de las librerías Adobe y miles de imágenes que ya están disponibles dentro de las herramientas Adobe. Y claro, añadiendo Fotolia estamos hablando de un catálogo de 36 millones de fotografías, de vídeos, de vectores, todo tipo de recursos, todas temáticas. Y bueno, pues esa unión casi iba a poner un corazón, pero bueno, me he cortado un poco. Os he puesto el logo de Creative Cloud porque realmente esa es la idea. La unión entre Fotolia y Adobe lleva tres semanas y desde el primer día se está trabajando en la integración de Fotolia, del buscador, de todo el catálogo dentro de las herramientas Creative Cloud. Así que de aquí a unas pocas semanas, como muchos meses, ya tendréis Fotolia dentro de todas las herramientas Adobe. Y bueno, pues os invito a estar al tanto porque va a dar muchísimas nuevas posibilidades. Brevemente os cuento, he visto que hay muchos de vosotros que ya conocéis a Fotolia, pero para los que no todavía, pues eso son las cifras. 35 millones de imágenes y vídeos, millones de usuarios, 30.000 nuevas imágenes por semana. Un dato muy importante para los fotógrafos que estáis ahí, esos son fotógrafos como vosotros que usan Fotolia para vender su trabajo y que ganan su vida a través de Fotolia. Y para los diseñadores es la seguridad de tener imágenes nuevas, las últimas tendencias visuales siempre actualizadas. Tampoco os quiero aburrir con cifras, así que vamos a ir a lo que os interesa, a la inspiración que puede aportaros Fotolia. Tenemos esa misión de dar el contenido bruto, la materia prima a los creativos. Entonces, lo nuestro es venir con un catálogo inmenso, poner a disposición herramientas de búsqueda, todas las formas de buscar, de filtrar por tamaño, color. Hay un filtro por código de color, por ejemplo, y cuando se está creando una página web, queréis una imagen que corresponda exactamente a la identidad visual. Es muy fácil encontrarla de esta forma. Hay miles de herramientas que os ofrecemos. Os invito también a ir buscando en nuestro blog, que publicamos muchísimos contenidos, tutoriales, Photoshop y otros programas de Adobe, entrevistas, webinars, que ha habido uno la semana pasada. Ahí hemos sacado un informe sobre las tendencias visuales para el 2015. Todos esos proyectos que vamos montando para inspirar a todos los diseñadores. Y uno de ellos, justamente, es el último escrito aquí, la Correction 10. ¿Cuántos de vosotros conocéis la Correction 10? Pues mira, queda trabajo porque es un proyecto totalmente gratis que hemos hecho para la comunidad del diseño. Y es invitar cada mes un artista famoso que hace una obra Photoshop usando, entre otras cosas, recursos de Fotoria. Y luego su obra se pone a disposición de todos los diseñadores en formato PSD, con todas las capas, todos los efectos, todos los elementos, para ver realmente cómo ha trabajado. También producimos al lado un videotutorial para ver todo su estilo. Hay textos, incluso esa última temporada, los artistas colaboraron con fotógrafos para poder tener también una sesión, un shooting especial del fotógrafo con la posibilidad de reutilizar las imágenes. Y alrededor se organizan concursos para que vosotros podáis también trabajar sobre la misma temática que el artista famoso, desafiarlo y ganar premios, suscripciones a Adobe, impresoras... Había muchísimos premios. Entonces, os propongo, pues eso, dar un pequeño repaso a esta colección que ya lleva tres temporadas y ya han sido muchos artistas famosos que han pasado por allí. Voy pasando un poco más rápidamente para que veáis un poco el estilo, todas las composiciones ahí usando imágenes Fotoria y luego todas las posibilidades que ofrece el programa Photoshop. Este, a lo mejor, me paro un segundo, es el estudio que la hizo, es el estudio Eloi Kimoi, no sé si os suena, es un estudio parisino bastante famoso que usaron una tabla periódica de elementos, que como la temática era bebidas, pues la transformaron en una tabla periódica de bebidas y lo explotaron. Bueno, un trabajo brutal, hay más de 500 capas en el PSD, os invito a bajaroslo. Allí pasamos a la segunda temporada y bueno, ahí cada mes era un país distinto, Argentina, con Gustavo Brigante, Corea, Sur Corea, Brasil, y Ana os iba a poner el vídeo, a lo mejor de todas formas lo habéis visto porque es el 25 aniversario de Photoshop, habréis visto el vídeo que se ha creado, que van a pasar en la noche de los Oscars, que bueno, es un vídeo muy chulo. Esta imagen está dentro del vídeo, por ejemplo, es del brasileño, además Batista, no sé si a algunos os sonará, que es un crack, y bueno, ha usado esa imagen y también ha creado, es el que crea la imagen final del clip donde se ve la cara de Bon Jovi, y pues todo eso es trabajo suyo con su estilo muy colorido, así que le caracteriza. Esta obra es, ya viajamos a Japón, con Maru Miyan, que ahora os muestra algo, Ana, Inglaterra, que hablando de toros, pero Inglaterra, con Mike Harrison, Otto Alexander, un alemán que trabaja desde Nueva York con una obra muy oscura, Alexei Samsonov, ruso, esa es de, conoceréis Sergio del Puerto, el estudio Serial Cut, que está en Madrid, que es de lo más destacado en España ahora, pues esa es su obra para la colección TEN, con eso que le caracteriza de mezclar bodegones, fotografía real, 3D, allí no se sabe lo que es la fotofotoria y los elementos 3D, es muy difícil verlo, verlo, la poraroid es fotografía, por ejemplo, hay uno de los dos árboles, no me acuerdo cuál es, que es 3D y el otro que es fotografía, bueno, es un trabajo brutal, lleno de detalles, que es muy, muy interesante también ver con el PSD, y tenéis vídeos en su estudio, cómo trabaja y tal, os invito a ir a la web, que no os lo he dicho, por cierto, tenbyfotoria.com, si os queréis apuntar, si no está en el pie de página de la web Fotoria. Alberto Cebedo, que hizo una de las cajas del CS6, me parece, que, pues también su estilo, y Peter Jarvorowski, Arstenea, uno de los estudios, están en Polonia, uno de los estudios más famosos del mundo, y que empezaron unos pocos y ahora son como 150 personas. Pasamos a la tercera temporada, ahí fue, entonces la idea cambió un perín, hicimos trabajar el diseñador, un diseñador famoso con un fotógrafo, y cada vez se organizaron un shooting, ahí para eso la lidiaron, bueno, el modelo maquillado de cabeza hasta los pies, pintado con purpurina dorada, así, bueno, y con light painting, todo hecho, todos los rasgos de luz, eso está hecho con fotografía de light painting, y luego retocado, esos son Eric Parre de Canadá y Mike Campo de Estados Unidos. Otra obra, ahí muy distinta, entre una italiana, una fotógrafa italiana, Lucía Giacomo, y un diseñador polaco, ahí fue una pareja entre un inglés y un alemán. Ahí también está un español, colaboraron Christophe Hué, un francés diseñador muy famoso también, y el fotógrafo español Miquel Muruzabal, que tal vez algunos lo conozcáis, que trabaja en el norte por Bilbao, y que tiene muchísimo talento, organizaron el shooting y todo eso alrededor del tema de la salud en el futuro. Y la última cerramos con una obra, se nota el estilo, entre un japonés y una coreana, y fue también muy interesante. Brevemente volvemos a la obra que os tenía antes, la de Maru Miyan, que se llama On Su Obra, que es una imagen representando la cultura japonesa, y de la que Ana os va a hablar un momentito. Sí, cinco minutos. Porque lo que me estaban proponiendo es si nos adelantamos el café, y así nos arreglan todos los problemas que hay con el vídeo y con la red. Pero bueno, antes de marchar, os voy a enseñar la obra original. Ahí la tenemos, voy a cerrar esto que tengo por aquí detrás. Bien, lo que es realmente espectacular de esta obra, aparte de su acabado, a mí me gustaría enseñaros cuál es el origen, acabo de conectar mi ordenador, mi teléfono móvil, a ver si, o sea que hay poca cobertura, no, ese no es. Y quería enseñaros la página web con las imágenes originales, porque es muy vistoso, como pues de fotografías distintas, que no tienen nada que ver entre ellas, perros, gatos, árboles, pues finalmente se llega a componer una obra como esta. Fijaos en la composición de capas, el artista utiliza, acabo de cerrar las capas, aquí está, pues por supuesto ajustes en composiciones de capas, objetos inteligentes, dentro de los objetos inteligentes, filtros inteligentes, y a partir de aquí voy a desactivar la capa superior, que es una especie de conjunto de todas las capas, y a partir de aquí pues podemos ver, más o menos, cuál es su composición. Cada uno de los elementos de esas capas, incluso podemos, encendiendo y apagando, podemos ver pues qué estamos trabajando, este es el cuervo que hay por aquí arriba. Las capas rojas son las imágenes de Fotoria. Exactamente, cada una de estas imágenes sueltas, cada uno pues con su ajuste, con su visión, con sus temas de luz, forman parte de un escenario, pues que como podéis ver es homogéneo. ¿Cómo consigue esta homogeneidad? Utilizando siempre pues los mismos ajustes de capa, en algunos casos también utiliza como no, máscaras de capa, estas ya las sabéis, para crear toda una composición homogénea. Es espectacular, porque aquí además vemos las capas por objeto, pero es que luego hay capas, dentro de capas, y capas, dentro de capas, y luego pues hasta acabar de imaginar todo esto. También por la estructura se ve, que es una persona ordenada, cada capa tiene su nombre, final, final 1, final 2, sin nombre, sin nombre 1, sin nombre 2, sin nombre 3, copia 2, copia 3, aquí pues muchos os sentiréis identificados, con lo cual, si tenéis que pasar un proyecto a un compañero, el compañero lo abre y dice, ¿pero de qué es esto? Pues, en fin, el orden, en este caso de las capas y su homogeneidad, sí que altera el producto final. Y nada, es muy interesante, sobre todo pues ver cómo trabajan estos artistas, y cómo de imágenes sueltas, son capaces de crear este tipo de composiciones. Y bueno, pensábamos enseñar más cosas, pero entonces lo que vamos a hacer... ¿Sí? ¿Está el coffee? ¿Os apetece un café ahora? ¿Sí? Así nos dais tiempo a arreglar un poco todos los desastres de Murphy, y volvéis, ¿qué cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿Volvéis en media hora? Pues no os vayáis, ¿eh? Venga, gracias, ¿eh? Por vuestra paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.